Pronto el día vendrá y que llanto morrá El dolor cesará y las pruebas pasarán En la eterna mansión, paz eterna hallarás Cuán feliz, glorioso día será Cuán feliz se desea al mirar a mi Jesús Me dotó de su poder, me alumbó su mala luz Con su mano negra más, su fe promesa cumplirá Cuán feliz, glorioso día será Cargas ya no tendré, ni tristezas veré La tiniebla pasará, la mañana brillará Cuán feliz, glorioso día será Cuán feliz, glorioso día será Me dotó de su poder, me alumbó su mala luz Con su mano negra más, su fe promesa cumplirá Cuán feliz, glorioso día será Cuán feliz se desea al mirar a mi Jesús Me dotó de su poder, me alumbó su mala luz Me dotó de su poder, me alumbó su mala luz Con su mano negra más, su fe promesa cumplirá Cuán feliz, glorioso día será 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 Cuán feliz, glorioso día será